En una silla de ruedas viene cruzando la calle, en su espalda la mochila y en sus brazos un gran envión. Quiere llegar bien temprano por el aviso del diario, por ver si en esa mañana puede hablar con el patrón. Con patrón y al instante batían de una secretaria y al preguntar qué precisa, cuál es su necesidad, yo vine por el aviso que hay publicado en el diario. Quisiera hablar con el dueño, esa es la pura verdad. Sale un hombre bien vestido, sin siquiera saludarlo y empieza una perolata de esas de nunca acabar. Mi empresa no brinda ayuda ni indigente ni a mendigo, cuando precisé una ayuda nadie me la vino a dar. Mi empresa sufrió un incendio en el año 2001, nadie vino a tocar timbre ni el celular levantó, no se me arrimó el vecino, los políticos no estaban. Yo casi quedé en la ruina, pero nadie me ayudó. Si usted me escucha en un instante, yo le hablaré con respeto. Yo ando a buscar el trabajo, esa es mi necesidad. Hijo de familia humilde, mis padres son dos empleados, pero no conozco el gusto del pan de la caridad. Yo vine por el aviso que usted publicó en el diario. Y a su floreciente empresa hoy la quiere renovar. Señor, yo soy arquitecto, y aquí traje en mi mochila mi referencia y mi título, si es que quiere comprobar. Pero tengo que decirle que anda mal de la memoria. Y cuando me habla del incendio de que nadie le ayudó, ese 14 de enero de aquel año 2001, todo un cuerpo de bomberos por su empresa se juzgó. ¿Se acuerdan cuando a su hija, entre hierros atrapada, cumpliendo con su tarea, un bombero la salvó? Aunque él perdiera una pierna, ella le salvó la vida. ¿Sabe quién era el bombero? Ese bombero soy yo. Pero esto no es un reproche. Yo solo busco trabajo. Pero quisiera decirle de que usted debe aprender que el día que toque en timbre, en su floreciente empresa, antes de juzgar la gente, se la debe conocer. ¡Bien!